Como me gusta el cuero A mi me encanta el cuero Como me gusta el cuero A mi me encanta el cuero R1, Joey y Randy Como me gusta el cuero R2, Joey y Randy Como el cuero Pese que la veo bailar y me tomo mi tiempo Me bebo un trago y prego No me molesta que le baile usted a él Chai, dólares, este pollo Este pollo Es más, Joey, subetele y mátala Lalalalalala Joey, Mr. Green La-la-la-la-la-la Vamos a vacilarle esta noche Yo quiero que caiga aunque sea un cuero En Santo Domingo, yo voy a hacer que goce Te llevo a San Isidro, si no pa' el doce De esta máquina se tira su voce De un pincel se hace, pero yo sé que No, no, no se me va a quitar Por un par de locos bien sueltos Almado está, ah, eh Y con el R1 Se activa el salvador y mi socio al culo Vente, maquete, guadalas, a quemate Arrequíndate el bate Que no hay confusión a esta combinación Ponle atención Que no hay confusión a esta combinación Tienes que ponerle atención, sí Uh, la, 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 la Como me gusta el cuero Uh, la, 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 la Como me encanta el cuero Uh, la, la, la Como me gusta el cuero Uh, la, la, la A mí me encanta el cuero No importa esta noche Mango otra mala pa' matarla Que mala dale duro Sin parra Te doy lo que te gusta Toma en la cama rabiosa Me la llevo todo en la carroza No importa si son de Yuren o Aina Mosa Barrio obrero O de Puerto Nuevo Estoy desacatado y yo quiero par de cuero Fino leather que me llenen de placeres Me la robo con mi coro Y le doy pa' los moteles Lele y no frene, avance, acelere Estoy demasiado avanzado por todos ustedes Yo voy a la irranda y maní con la esencia Calle y mujeres que no hay competencia Mato a mi gente Red de Puerto Rico Súbelo a toque Revienten la disco Súbelo a toque Revienten la disco Dígame tú Usted al igual que yo Se ha enfangado Se ha atropado Con un cuero en la quince Un cuero en la ocho Nosotras el normal Tú te ha llevado Pa'l descombro Lo sé que tú no puedes Yo a recoger Pa'l descombro Tú has marcado también Lo sé que tú has recogido Al igual que yo Pa'l descombro Te gusta el cuero también Desde la avenida Hasta la esquina Servicio a domicilio Te empaño a la cocina Sé una moroca O una cuero High class No hay piedad Después de mí va a DJ Young No te quites gringo Súbelo bajo y mátala Yoguel, mátala Randy Bartra Delelo, sube y mátala Choc, mátala Rando, saco de lo mío No te quites jazz Evolucion, vía live No te quites manta Vamos a matar Live music L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V-L-I-V VAMOS Si no lo invité loco me va a quitar el truco A tirarle grana con el portón Yo, Wally Randy No me la mire ni la enfade que ella es mía na' más Y yo la quiero sola Tírame el agua que lo suelto bien en pata Y yo la quiero sola No me la mire ni la enfade que ella es mía na' más Y yo la quiero sola Tírame el agua que lo suelto bien en pata Y yo la quiero sola Vuelame ahí, que no vengan los sueltos, papá, velame el agua, que no vengan los sueltos pa' ti. Vuelame ahí, que no vengan los sueltos, papá, velame el agua, que no vengan los sueltos pa' ti. Para buscar a un vida, después sabiendo que aquí está esta jevita, tan bonita, de una chulita, fresquecita, está la coloraíta, está la priedita. Sé que tener un par de gatas como yo tengo es lo que quieres, coge una cual tú prefieres, ando cuando tan lo que las mujeres me provocan. Si voy a saludar la letra y el beso en la boca. Y es que yo no te invité, porque tú llegaste aquí a correrme mi mujer, si tú tienes mucho peco que no te invité. Llegaste con el negro también, es seguro que te ganan por ley. Vuelame ahí, que no vengan los sueltos, papá, velame el agua, que no vengan los sueltos pa' ti. Vuelame ahí, que no vengan los sueltos, papá, velame el agua, que no vengan los sueltos pa' ti. Son el papá, un pa' de los barcos, soy un party pooper, la llevo la que fúbila, que no. También la arrastro, es mejor que tengas un santo. Montao encima, trepaste en mi arriba, y nada más. Para yo mirarte te pongo la dinamita. Soy un chulo, te activo duro, yo apelé en chulo. No trago una sonrisa y me la llevo pa' lo oscuro. No me la miras ni la enfades, ella es mi anamá, y yo la quiero sola. Tírame el agua, que los sueltos vienen pa' acá, y yo la quiero sola. No me la miras ni la enfades, ella es mi anamá, y yo la quiero sola. Tírame el agua, que los sueltos vienen pa' acá, y yo la quiero sola. Vuelame ahí, que no vengan los sueltos, papá, velame el agua, que no vengan los sueltos pa' ti. Vuelame ahí, que no vengan los sueltos, papá, velame el agua, que no vengan los sueltos pa' ti. Tony, ¿qué pasó? No me hubieras invitado para acá Yo no te invité No, no sé de qué Nosotros somos los del momento Lo más suelto Joel y man Joel, ¿quién yo soy? Tony Lenta, tu dulce menta Esto es la musica Coming soon DJ, yeah Dextreme, Missy Beans Edu, Missy Prada White Light ¿Para qué me invitaste? Yo no te invité ¿Para qué me invitaste? ¿Para qué más? ¿Para qué me invitaste? Yo no te invité Tengan paciencia del mixtape Me la llevo yo ¿Para dónde? Me la llevo yo No se no me hagan esto Me la llevo yo A la verdad que ustedes también ¡Súbete!